Si le rompía ahí 1500 años de religión o no? Se rompió esa religión, se vio ahora como hijo, se vio como gobernante. Bueno, él vino primero a revelarnos al Padre como nuestro Hacedor, Creador y Padre Eterno. O sea, fue lo primero que nos vino a revelar. Segundo, él vino a revelarnos al propósito divino de la creación del hombre. ¿Por qué el Padre nos creó? Te voy a las cuatro razones, te las he dado. Una, te creó porque quería que tú fueras su hijo, no su siervo, su hijo. Uno, para tener intimidad contigo. Dos, te creó para que habitaras en su presencia. Ese es el lugar al que tú perteneces. Al Padre, a Dios, a quien llamamos Dios, no le interesa qué tú haces para él. Ay, me voy a esforzar, voy a ir aquí, voy a ir allá. Mire, Dios no está interesado en lo que tú hagas para él. Estoy rompiendo religión. No te llamó para hacer nada para él, excepto una cosa. Ya te la explico. Porque la gente vive haciendo cosas para Dios, haciendo, haciendo, haciendo. Dios no te llamó para hacer nada de eso. Cuando tú miras la Biblia, él te llamó a ti para reinar con él. Y no es lo que tú haces para Dios lo que vale. Es lo que él te ordena que tú hagas. Es él haciendo a través de ti. Yo soy su hijo, soy su canal profético, y yo hago como él me manda. Yo hablo como él me dice que hable. Yo ministro, como él dice que ministre. Yo comparto la palabra profética. Cumplo el propósito de mi vida. Es él a través de mí. Lo que yo hago para él no cuenta, sino lo que él me manda a hacer. Eso es lo que cuenta. Si yo lo he hecho, cuenta. O sea, mucha gente se va a presentar delante del Señor sorprendido. Señor, pero si duré 40 años sirviéndote. Y el Señor le dijo, qué malo, hijo, qué malo. Yo no te mandé a servirme. Pero Señor, te serví 40 años. Y es que yo no te creé a ti para que me sirvieras. Pero Señor, y todas las iglesias que hice, y todo lo que levanté, eso lo hiciste por tu cuenta. Yo te mandé a hacer eso. No. Yo no te mandé a ti a servirme. Yo creé al hombre para que estuviera en mi presencia adorándome, no sirviéndome. El evangelio no los cambiaron. Los católicos no los cambiaron el evangelio. La iglesia evangélica tiene una versión católica romana del evangelio, el voto de pobreza franciscano. Todo ese servicio religioso, eso lo inventaron los católicos. Y la iglesia evangélica se lo tragó. Él no me creó a mí para que yo le sirviera. Él me creó como su hijo. Un hijo no es un sirviente. Un hijo no está en servidumbre. Un hijo no está en pobreza ni en miseria. Un hijo no está mendigándole al padre las cosas. Yo no soy siervo, yo soy hijo. Heredero, dueño, pertenezco a la Casa Real.